Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, estamos en una sección del showroom del Grupo Rus que tiene algo increíble, algo de un personaje que ya se ha vuelto entrañable y muy querido para todos los amantes de Disney y Disney Junior. Estamos nada más y nada menos que con Manuel Hernández que nos va a contar un poquito más de este nuevo material, de todo el material que tienen sobre esta caricatura que es Doctora Juguetes y Doctora Veterinaria. ¿Verdad Manuel? Claro que sí, bienvenidos y pues vamos a revisar la línea. Omar, ¿ya estás listo para empezar? Pues yo estoy listo para jugar porque la verdad se ve que están padrísimos estos juguetes, ya mira las manos me están hormigueando por empezar a probarlos. Y bueno pues vamos a comenzar, ¿no Marisol? Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables nos encontramos en Grupo Rus y estamos con Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues súper contento y aquí anda también Marisol. Hola, hola chicos. Y bueno pues vamos a empezar a ver una línea de juguetes padrísima que bueno creo que para todos aquellos que siguen las aventuras de la Doctora Juguetes y su evolución, ¿no? Que está tremenda y que ahora ya es como más en serio, pues Rus trae una línea padrísima para todas aquellas niñas que les encanta esta serie de Disney Junior. Exactamente, como bien lo dices, Doctora Juguetes le está yendo muy bien en México, a las niñas les encanta, ¿no? O sea es un porcentaje más grande de niñas y a los niños también. Y en realidad es que traemos una línea súper llena de todos los patrones de juego que se puedan imaginar, desde figuras de 3 pulgadas a figuras de 8 pulgadas que es nuestra más vendida, también hasta una Doctora Juguetes de 14 pulgadas, ¿no? Entonces este, y todos sus amigos también los tenemos incluidos en la línea que ahorita les enseñaré. Vamos a jugar, vamos a jugar un rato, vamos a ver qué es lo que hay porque los sets están padres. Bueno, entrada Marisol aquí tiene un set muy padre que es el set completo de la Doctora, bueno, que trae el portafolio, se trae su instrumental y todo. Y aparte, ah, y incluye un Findo, ay, qué bonito, trae un perrito, ¿para qué juegas con el perrito, obviamente? Exactamente, su perrito, Findo es, pues bueno, su mejor amigo y también este, traemos el maletín de Doctora Juguetes que es, pues lo que lleva a todos lados y es uno de los productos que más les encantan a las niñas. Y además son productos con sonido, con, tienen luz, sonido, tienen mucha, mucha actividad para, para lo que es el role playing. Bueno, pues obviamente con esto y una batita, pues ya, ya, ya la hiciste, ¿no? Ya, ya, pues convertirte totalmente en Doctora Juguetes. Perfecto, ahora, hay más sets, tenemos por acá una casita, que es la, vamos a pasar de este lado, Manu, para que podamos ver, este, este set está bien bonito, este set, platícanos un poquito acerca de él. Sí, pues aquí es definitivamente la clínica de Doctora Juguetes, aquí puedes jugar con todas las figuritas de 3 pulgadas y, bueno, de hecho, es la casa de ella. Ah, miren, le dan la vuelta aquí, Wayusei, y es la, oh, eso está bueno, ¿eh? Sí, entonces aquí puedes, pues realmente jugar con todas, pues todas tus figuritas de Doctora Juguetes. Hasta el baño está muy bien hecho, tiene su fregadero y todo lo que tiene. De verdad, el, el detalle de la, de las, de las estampitas, los stickers, el detalle del baño está bien padre. Aquí tiene como diferentes, bueno, esto es más bien como movimiento, y este, y también tiene sonidos. Ahí habló algo, tiene un espejo, tiene su computadora por acá, vaya, o sea, en general, todo lo que tú puedes encontrar en la casa de Doctora Juguetes. Y tenemos por acá, vamos a hacer este para acá, de este lado, si quieres, vamos a moverlo, y vamos a pasar este carrito de este lado. A ver, platícanos este qué onda, porque hace rato Marisol ya lo estaba destruyendo, pero estaba bien divertida con él. Platícanos este qué onda. Pues mira, aquí el, eh, también es 100% de roleplay, en donde los niños pueden, eh, hacer todos los diferentes cosas, como lo hace Doctora Juguetes en la serie. Tiene también a Findo, tiene, eh, diferentes, eh, diferentes cosas que puedes hacer, ¿no? Tiene diferentes botones, aquí este nos faltó, eh, tener la pila, pero, eh, puedes, eh, jugar todo. Se mueve la presión y todas las cosas, eh, que Doctora Juguetes realmente hace en la serie, ¿no? Aquí tienes diferentes aditamentos, en donde los puedes sacar. Y acá, de este lado, le voy a dar la vuelta, porque acá tiene más. Acá está, acá está el, la, la, ¿cómo se llama eso? Las, como las ecografías y todo. Le das vuelta y sale, y se mueve igual que en la, que en la vida real. Oye, qué, qué bonitos juguetes, este, Manuel, porque la verdad, eh, creo que esta parte didáctica también, y de los sonidos, y del movimiento, esto ayuda mucho al desarrollo de los niños, ¿no? Sí, que los niños chiquitos, las niñas preescolares, pueden realmente, eh, pues también desarrollar su motricidad, con los diferentes tipos de botones, estos sonidos, como causa y efecto, y todo el tipo de cosas que, eh, a las niñas y a las mamás, y a los papás les encanta que sus niñas aprendan. Voy a, voy a pasar otro, me agarras, me agarras aquí, maestra, mientras juegas, me voy a pasar. De hecho, hay algo que a mí me gusta, que me gustaría aclarar, que tiene muchos detalles, muy ad hoc de lo que es doctora, tiene aquí un, una, un curita con un corazón, está muy decorado, muy bien decorado para toda la parte de las niñas, que, pues es el target principal, ¿no? Exactamente. Esto tiene glitter, y tiene que si florecitas, que si las llantas tienen florecitas y muchas cosas. Sí, el nivel de detalle está, está súper, súper divertido. Yo estoy jugando acá, porque ya me, ya me entretuve, la verdad es que los juguetes son, este es como el, el baño, ¿no? Bueno, para bañar a la mascota, ¿o qué onda? Es que, fíjate que en la segunda, eh, en la segunda temporada de la serie, eh, doctora juguete se convierte en pet vet, entonces es veterinaria, entonces aquí este set, que es la, la, la temporada que ahorita estamos viendo en la, ahorita en esta, en este verano, vamos a estar viendo en, en Disney, es, eh, justo de pet vet, y aquí tenemos un set increíble en donde puede, pues ella curar, ahora a sus animalitos. Es la evolución de doctora juguetes. Lo puedes pesar, mira, aquí está la báscula, y ve, lo pones, y te dice cuánto pesa el cachorro, y, y tiene para bañarlo, que lo bañas, este, puedes jugar a que lo peinas, a que le cortas el pelo, eh, tiene diferentes etiquetas que puedes poner por todos lados, y es también un set de roleplay que a las niñas, pues les encanta. Pues está muy padre, este, esto no había en tu época, ¿verdad, Marisol? No, y si había, no era de este tipo, era más chiquito, menos, con menos detalle, menos cosas, menos agitamentos, no tenemos que si la lupita, que si las tijeritas, nada más el cepillito, y creo que el perro, y si bien te iba. Y la verdad es que puedes incluir todos los juguetes que tiene, eh, que tenemos de doctora juguetes, en, pues todo el patrón de juego, al final las niñas deciden cómo quieren, eh, realmente jugar. Ah, sí, porque venimos al showroom de Ruz, aquí con, con, con Manuel, que es bien a todo dar, le, le movemos todo, le destruimos todo, y somos, somos tremendos, pero a ver, aquí hay otro más. Ah, sí. La ambulancia, ¿por qué no? Fíjense que este está enfocado a, eh, la, la, la temporada que va a salir a finales del año, que se llama ahora Toy Hospital, entonces, empezó doctora, eh, pues con una clínica, y después se hizo veterinaria, y ahora tiene todo un hospital, este, y una de sus amigas es, este, Rosie, que es esta ambulancia, y pues vamos a tener a nuestra muñequita de ocho pulgadas, este, que puede jugar con Rosie, y tiene, pues obviamente, eh, sonidos. Hay tantas cosas de, de doctora juguetes, doctora veterinaria, doctora, este monopolio de médico, porque creo que al rato va a poner, va a poner, va a poner, va a poner una serie de hospital, una cadena, ¿verdad? Una cadena de hospitales, va a poner. Oye, ¿pero ya viste lo que tenemos de este lado? Esto, esto está increíble, exacto, sí, porque es un carrito muy padre, muy bonito, vamos a, Manu, perdónanos por todo el desastre que te estamos organizando, pero pues es que ya ves que somos muy curiosos y nos encanta investigar de todo. No, para nada, este, fíjate que es, pues un, eh, un juguetito que las niñas pueden jalar a todos lados, este, ha sido un patrón de juego que nos ha funcionado muy bien en los, en los, a lo largo de los años que hemos tenido doctora juguetes, y, eh, está increíble porque tiene todos los diferentes accesorios, aquí tiene una camilla, eh, aquí puedes guardar, es como digamos una ambulancia, puedes aquí guardar a los, a los, a los diferentes juguetes, aquí tienes una escalera, eh, aquí puedes guardar algunas otras cosas, nada más que tenemos esta cosita, y, este, tiene diferentes sonidos, puedes abrirlo de este lado, y, entonces aquí lo puedes abrir también y tienes otros cajoncitos, eh, aquí también, eh, pues diferentes cosas como para medir y hacer análisis clínicos, eh, etiquetas, y tienes diferentes, eh, cositas, ¿no?, como para realmente llevar a todos lados, eh, pues tus juguetes, puedes llevar aquí, aquí puedes meter, pues tus juguetes, puedes meter a tus muñecas de doctora juguetes, eh, puedes meter a tu peluche de Lambi, eh, a todos lados puedes llevar todo a tu diversión de doctora juguetes. Y lo padre es que no solamente cosas de doctora juguetes, sino absolutamente todo, llevártelo un día de campo con tus papás. Exacto. Y aquí, pues realmente puedes, eh, consolidar todo tu conocimiento de doctora juguetes y tu amor por doctora juguetes en este super set, eh, que a los niños les encanta como tener cosas de su tamaño, tenemos aquí también un findo, tenemos, eh, un bebedero ahí de, eh, de agua, ¿no?, en donde realmente puedes, puedes utilizarlo, este, tienes un peine para las diferentes muñecas, tienes también, eh, accesorios por acá para que realmente puedas jugar a doctora juguetes, ¿no? Es como el complemento del otro, ¿no? O sea, aquí ya tienes toda la, la estética canina, bueno, de, eh, de animales y todo. Aquí tienes la pesa también, aquí puedes pesar a findo, exacto. Findo, estás gordo, no te vas a ponerte a dieta. Findo, estás desnutrido, necesitas comer más. Exacto. Entonces, este, está increíble, la verdad. Aquí es donde doctora juguetes se gradúa y se vuelve doctora veterinaria. Exacto, aquí ya se hace veterinaria doctora juguetes. Y, este, ¿cómo lo ves? Están muy padres, me encantó, me encantó sobre todo este, está como muy completo y que nos falta todavía más. Venga, chemás. ¡Ihh! Chulada. ¡Guau! Bueno, este es lo que les platicaba del Toy Hospital. Aquí, este, eh, lo vamos a tener ya más para finales de año. Y, eh, tenemos a Lambi, tenemos a la doctora, tenemos a, a, a Sisi, que también va a tomar parte importante en la serie. Y, este, pues, qué mejor que con todas tus figuras de tres pulgadas, que ahorita se las enseño, puedes jugarlas aquí en este set increíble. Está muy padre, Omar, tú ya estás vuelto loco, ¿verdad? Es que está padre ver cómo la doctora juguetes gira. Mira, tienes aquí sonidos de luz, por ejemplo, luz y sonidos. Y la doctora juguetes me dices, eh, la doctora se mueve y gira. Entonces, cuando llega la consulta, así de, ¡uí! Y luego de rezo, ¡uí! Y luego otra vez, ¡uí! Y luego otra vez, ¡uí! Y ya. Y ya, ya se marió y ya vomitó. ¡Ay, caray! Oye, está bien bonito este set. Además, tengo que reconocer que, bueno, al ser un set preescolar, las piezas son de muy buen tamaño. O sea, no hay riesgos realmente grandes. El acabado es muy bueno. El plástico es de muy buena, de excelente calidad. Esto es con garantía de que a que te mueres tú primero, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y, este, y tiene todos estos pequeños detalles como el glitter que acá bien decía. Tenemos aquí un vehículo que lo puedes llevar también a todos lados. Tienes hasta un elevador, este, que a los, pues, a las chiquillas les encanta este tipo de cosas, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo ven? Es como la casa en sueño de la doctora juguetes. Exacto. Tú no tuviste estas cosas cuando niña, ¿verdad? Pero ni cerca estaban de lo que es ahora, ¿eh? O sea, yo tenía la casa de la muñeca y todo, pero no daba nada de esto. No, no, está increíble. La verdad es que está padrísimo, nos encanta. Y, este, y, pues, Toy Hospital, como les decía, es más hacia finales de año. Y, este, pues, esto estará por ahí disponible. Pues, vamos, a ver, vamos a asomarnos de este lado a la línea de, de juguetes. Ahora, Transformer. Listo, ahí está la Transformations. ¡Bum! Por acá tenemos, como les decía, doctoras, juguetes de 8 pulgadas. Tenemos un poquito más grandes, de alrededor de 10 pulgadas, de 14 pulgadas, una más grande. Tenemos Lambis, que realmente funcionan. Aquí tenemos, pues, diferentes formas de jugar con doctora juguetes. Este... Con esto. Exactamente. Y, bueno, aquí vemos también un, un maletín que lleva al, al, al peluchito a todos lados. Más bien a Findo. Y te puedes llevar, este, a todos lados, tal cual, como si fuera un verdadero porta mascotas. Tenemos también, eh, los diferentes tipos de, eh, maletines, este, para, pues, llevar a, 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 tus poderes de curación de juguetes a todos lados. Y, de este lado, tenemos la línea de 3 pulgadas y algunos también de roleplay. Eh, la línea de 3 pulgadas la tenemos por acá. Algunos sets diferentes que puedes, eh, realmente jugar a todas las diferentes cosas que hace doctora juguetes. Este, vimos ya por acá la ambulancia y los peluches electrónicos que, este, pues, a las niñas les encantan, ¿no? Por ejemplo, a Findo, que, eh, este tiene sonidos. ¡Wow! Oye, están bien tiernos. Lambi me encanta. No, no, yo no conocía a Lambi y está bien tierno, está bien, no sé, está, están muy bonitos los animales. Y todos los elementos que tiene doctora juguetes y ahora doctora veterinaria es que, pues, los juegos, o bueno, el porta, el maletín, que sí, la canastita para el perro, pues, no solamente se puede usar para, para doctora. Es algo que realmente las niñas pueden usar en vida real. Y, como dices tú, sacar todos sus poderes curativos y, pues, igual y volverse, encontrar el amor por la veterinaria y todo esto, ¿no? Exactamente, sí, acá en Toysponder, este es el Toysponder, que va a ser también para la parte de, 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 de Toy Hospital. Y aquí tienes diferentes escenas de la serie Toysponder. ¡Wow! Oye, eso yo nunca lo había visto, nunca en la vida había visto algo así, está muy padre. ¿Qué te parece, Omar? Pues, yo estoy fascinado, la verdad es que yo no pensé que hubiese tantos productos en torno a doctora juguetes y a Doc Beck, con, con lo que tenga que ver en cuanto al laboratorio, al hospital, a la misma clínica que tiene doctora juguetes en su casa y que ahora, bueno, pues, va creciendo. Y qué bonito es ver que los juguetes van creciendo junto con la serie y que, bueno, pues, además, como bien decía Marisol, creo que el, el enfoque de la serie es tan bonito en, no solamente enfócate a cuidar a los animales, bueno, a tus juguetes y demás, sino que además preocúpate por crecer y por estudiar algo que puedas hacer, donde puedas hacer algo por el mundo, ¿no? Donde puedas ayudar y demás. Pues, bien padre las cosas de doctora juguetes, una idea muy padre que todo lo que tiene Ruz, este, está espectacular. Y bueno, Manu, ¿dónde pueden encontrar más o menos todo esto? Digo, así como referencia, porque la gente siempre pregunta, ¿y dónde lo pueden encontrar? Claro, mira, en todos los autoservicios, todas las tiendas departamentales, todas las jugueterías, ahí puedes encontrar toda la línea que vimos ahorita que revisamos de doctora juguetes, ¿no? Espero que les haya encantado. A mí me encantó, tío Mar. Está padrísima, la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues, Manu, muchísimas gracias como siempre, amigo, de verdad. Gracias a ustedes. Qué padre, no, increíble. No, al contrario. Y bueno, pues, gracias por dejarnos estar aquí un ratito en esta parte de Grupo Ruz, viendo todo lo que es doctora juguetes y lo maravilloso que es su mundo. Marisol, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Manu, de verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias porque, ¡hasta!, hartas, muchas, muchas. Porque sí, es muy padre todo esto y ver que hay material de una caricatura tan linda como es doctora juguetes y tan conmemorativa que se ha vuelto para Disney Junior. Entonces, pues, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, pues, vamos a despedir ahorita. En otra ocasión veremos más cosas en el showroom de Grupo Ruz porque hay cosas bien padres. Esto nada más es, esto es una partecita así chiquitita de lo que es su showroom. Agradecer, obviamente, todas las facilidades que nos prestaron para poder venir a grabar y hacer muchas cosas. Ya verán distintos programas. Obviamente, pues, Manu, gracias a ti, a todo el personal de Grupo Ruz, a Luz Chávez, nuestra relacionista pública. Gracias por hacer posible que estemos por acá. Bernardo Méndez, que estuvo en la cámara. Marisol, gracias, como siempre. Muchas gracias, chicos. Gracias, Omar. Somos Alfruz y Carrasco. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales y demás. Nos vemos la próxima en Juegos Suguetes. Y coleccionables.